¡Ey! ¡Qué! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Estamos en la isla de la armadura Y vamos a continuar, estamos ahora mismo buscando la miel para que Urshifu La evolución de Kufu pueda gigamaxizarse Y tenemos que ir a la isla Melosa, donde hay Vespiquin Y no sé, supongo que con Vespiquin conseguiremos esa miel Para que Urshifu se gigamaxice Tío, había estado el Pinsir aquí y he dicho Pues voy a intentar atrapar a Pinsir, que no lo tengo, que no lo atrapé Y Pinsir lo que ha hecho es no dar ni un giro con la velozbol Golpe aéreo Si lo mato, es que es probable que lo mate Mira, pues no lo he matado Guillotina, Guillotina no me afecta, crack Guillotina no me afecta, te he dejado en rojo Pensaba que lo iba a matar con un golpe aéreo, no te he matado Así que voy a intentar capturarte Ultra Ball Vamos a ver, Pinsir, ¿qué haces? ¿Se puede saber qué está haciendo Pinsir? Mira, es que no Se ha suicidado, gilipollas Pinsir, eres gilipollas, en serio Ni un giro dado, eh ¿Qué hora tiene que capturar tiene Pinsir, tío? No, pregunta seria ¿Qué hora tiene que capturar tiene Pinsir? No lo sé, pero ahí te vas a quedar, eh No vuelvo a intentarlo ¿Por qué hay algo? Bueno, hay un Kingler Mira cómo viene el Kingler, tío Qué bueno ¿Han de venir a Staryu? Creo que me había atrapado a un Starmic, puede ser Una incursión de Starmic a esto Pero bueno, no había atrapado a Staryu Así que, bueno Si lo atrapa ahora, pues Pues mejor Tiramos una Veloc Ball Debería curar a Urshifu O al menos quitarlo de primera Posición Están pitando ¿Qué le pasa a la gente, tío? ¿Por qué? Oye, tío Esta carretera No lleva a ningún sitio Esta carretera que vengo delante de mi casa Me lleva a ningún sitio, tío Solo es para girar ¿Por qué pasa tanta gente por aquí? Es increíble Eh, no, no, no No quiero poner el motor de Staryu No, gracias, no Está bien Staryu está bien Bien, dejadme cambiar un segundo Vamos a cambiar No sé Vamos a poner a Es que Blastoise y Slowpoke No están al nivel, eh Me gustaría que estuviesen Pero no están Voy a poner a Grisnar Vale, hay que ir a la Isla Melosa Eso es en dirección Mar Melosa, ¿estamos? Eso es en esta dirección, ¿verdad? Si no me equivoco Es en esta dirección ¿Me sigue alguien? Sí, un surfido Vale, no Simplemente está Está bien saber Lo que me estaba siguiendo Un surfido Aquí, aquí hay una pared invisible ¿Qué pared invisible hay aquí? Ah, que hemos llegado al límite Ah, las Islas son estas aquí Vale, pues vamos por allá Pensaba que estaban más al norte Son un manta ahí Hay un surfido por ahí Un surfido que viene a toda la hostia Esto es un Seedra Ven, ven, por ahí A ver Ven, no sé si te voy a atrapar Pero voy a intentarlo por lo menos Hola, Sidra, ¿qué tal? Grisnaroo parece como si estuviera fuera de De la Pokeball Que no lo está, creo Vamos, yo no lo he visto que viene ganando detrás ¿Tres? Ahí está la Sidra que se viene Claro que sí Vale, pues Sidra atrapado Evoluciona con escama dragón Y por intercambio, si no me equivoco A Kindra Eh, ya veré como capturó yo a Kindra Vale Se ha transferido en la caja del PC Y todos contentos Muy bien Las Islas son estas de aquí O me lo estoy inventando O esto que es entonces Pluma, músculo Pluma, vigor Ah, no, las Islas son aquellas de allí Sí, son aquellas de allí Ojo que hay un Sarpido, eh Me coge, me coge Me coge, tío Me coge Sarpido, tío Pero que velocidad va A ver Tengo algo para reventar Sarpido con golpe Sí, ¿no? Sí, le puedo meter una Carantoña Machada, chupo vidas Que no es para elegir, eh Voy con Carantoña Que tiene esta, pa' favor Voy a perder vida con la piel tosca, seguramente Efectivamente No, poca vida Pero vale Reventamos el Sarpido Lo he reventado porque A ver, es un Sarpido Debería dar buena experiencia, ¿no? Sí, mira Luego puedo que ir blasto y suben de nivel Bien Pentacle por aquí Y las Islas que son estas de aquí Ahora sí Hay un nido en cada Pequeño islote Eso parece Venía otra vez Sarpido detrás, eh Te espero, te espero aquí en la orilla A ver, se ha parecido Hombre, combi Un Lilligan Vale, no sé Por un momento había pensado que era Lilligan De allí, del otro lado Pero no No, no, no iba a ser, evidentemente Bueno No esperaba encontrar a Lilligan No creo que se atrape Hablamos de una evolución final Un Pokémon en su última fase evolutiva Que sí se va a atrapar, mira, pues Sorprendentemente se atrapa Lilligan atrapado, vale Pues bien Supongo Tampoco puedo comentar mucho más Se ha atrapado y ya está Vale Eh Y ahora qué Pues habrá que Hablar con Paul Tardado miel Bola de polen Disco técnico 96 Como de bola de polen Y ahora Sí, tranquilo Estoy aquí Tampoco ha tardado tanto Veo con Bia Tutiplen Brony, el rastro de Vespiquin El Pokémon que podría dar miel viscosa Eh, el buscanodos que le tengo muy bien prestado Sonia está reaccionando Está reaccionando el buscanodos Parece que ha detectado algo en este árbol de aquí en medio Pues nada, ya sabes lo que toca Habrá que examinar el árbol El árbol cuanto antes Si vamos a enfrentar a un Vespiquin Dinamax Voy a poner Hacienda Reisa primero Vamos a ir con cabeza Percibes un potente aroma dulzón Que proviene de la copa del árbol ¿Quieres sacudirlo? Sí Ojo Ojo ¿Qué está pasando? Matiza Ojo Vespiquin Algo ha salido del árbol y os ha restaurado un nido Pokémon Ah, muy bien Bueno, algo ha salido del árbol Ha salido Vespiquin Que voy con Paul Ah, no, voy solo Pues mira, pues Esto ha molado, tío A ver, habría molado ver al Vespiquin Dinamax Si no hay de la hostia Pero bueno No estamos tampoco He hecho bien para el Vespiquin Dinamax Porque el Vespiquin Dinamax No creo que hubiese hecho mucho Tiramos de giga de esfera eis, mira El ataque es Gio Maxx de Vespiquin Dinamax Y en principio Vespiquin Pues Pues hombre Pues se va a desaparecer Se va a desaparecer este Vespiquin sin duda Ahí vamos Claro que sí Y ahora a marcar el gol, básicamente Una vez ha aparecido con golpe Ya sabéis que, bueno Meten aquí los scudges y todo eso De las incursiones Y por eso no va a morir de un golpe Mira, pues ha estado cerca de morir de un golpe Ha estado muy cerca de morir de un golpe Va a morir de dos Maxx de ciclón Me quita bastante No está mal, eh Que se sube Velocidad Ah, solo toca una vez Está hecho el combate Somos más rápidos Aún subiendo la velocidad del Vespiquin Estamos a nivel 100 ¿A qué nivel puede estar ese Vespiquin? A 60 Ah, no me voy a dejar atraparlo Una pena Con locomoción del combate Se ha vertido una misteriosa miel Maxi Panal Panel construido Eh, panel no, panal Construido por Vespiquin Dinamax Cuya densa miel suaviza el sabor de la maxisopa También tiene el mismo efecto que un revivir máximo Ojo Vaya Vespiquin Dinamax que se nos ha echado encima No me lo esperaba para nada Me ha pegado tal susto que me he quedado paralizado Esta miel es viciosa de sobra No me cabe duda que es esa cosa que le gusta a Urshifu Parece que lo que activó el buscanodo fue la propia miel Lo que quiere decir que está relacionado con el fenómeno Dinamax Igual que esa seca Cuanto más aprendes más se das cuenta de todo lo que te queda por descubrir Pero ha sido más interesante Venga, volvamos al dojo Que ya tenemos lo que buscamos Pues venga Eh, sí, porque aquí no hay mucho más que hacer Porque combi yo creo que lo tengo ya registrado Y por aquí no aparece porque haya más Pokémon Bueno Venga Chansi, te vamos a dar una oportunidad de otra parte ¿Vale? Chansi, te vamos a dar una oportunidad Tú decides si la aprovechas o no Chansi, ve los bol No vas a tener muchos más, eh Uno Dos Tres Bien aprovechada la oportunidad de Chansi Bien aprovechada Bueno, Chansi ha atrapado Se nos escaparon creo un par de Chansi No, bueno, creo que maté a uno Y después otro se escapó Si no me equivoco Eso fue al principio Y nada Pues aquí está Actualizada ¿Cómo es actualizada? ¿Qué ha pasado? Creo que ha capturado ya mucho poco más de la zona ¿Qué es lo que se ha actualizado? Aparece en amarillo ¿Por qué aparece en amarillo? No, no sé por qué aparece en amarillo No sé por qué aparece en amarillo Vale, nos vamos a ir Nos vamos a ir Nos vamos a ir Nos vamos a ir Pues al dojo Sí, vuelve al dojo, maestro Sí, vamos a volver al dojo No parece ya que nos quede mucho por hacer aquí Ya veremos Ya estáis de vuelta Oh, de dónde viene esa Francia Tan no sé qué Porque me ha pasado rápido la verdad No he leído Pues ahora que vamos a volver con las manos vacías Tenemos un Maxi Panay La miel favorita de Dulce y Fou ¿Tan rápido? Parece menterio ¿Cómo, cómo, cómo? Parece menterio ¿Qué juego de palabras es ese, tío? Cuando José Ángel y yo nos juntamos No hay quien nos detenga Nos habéis necesitado No habéis necesitado ni una pistilla Para encontrar el Maxi Panay Soy la onda de la hironda Me quito el sombrero ante vosotros Ya sabía yo que solo estaba exigiendo Haberse olvidado del ingrediente Si añadimos un Maxi Panay a la sopa Ni un Shifu podrá resistir la tentación Puf, está ahí Bueno, con esto ya conoces todas las enseñanzas Del dojo maestro José Ángel Ahora podremos echar un combate En condiciones tuyos No vendrá mal a estirar un poco la musculación En cuanto a lo que nos espera Cuando se lo hizo para enfrentarte a mí Date un salto por la cancha del dojo maestro Y ojito Esta vez iré en serio Vale Va a tener Pokémon de tipo lucha Va a seguir con Grinsnarl Con un Shifu Con Corbinite Y yo creo que iré más bien El maestro empleándose a fondo No me hago ni idea de lo fuerte que tiene que ser Si el maestro fue quien ha deiestro a Lionel Debe de ser súper fuerte De eso que no te quepa ninguna duda No dejes la guardia cuando te enfrentes a él Bueno, yo creo que voy a empezar Con las investigaciones que vienen hasta aquí Mucha suerte José Ángel Saldrás iroso de esta Como hace siempre No me pienso perder vuestro combate por nada del mundo Así que ya estaré para animarte Vale, primero habrá que conseguir el Geomax Para preparar una Maxi-Sopa al gusto del Shifu La evolución de Kung Fu Hace falta un Maxi-Panel ¿Quieres darle un poco de delicioso Si a Maxi-Sopa alguno de tus Pokémon? Sí Hostias Ah, ya Que hay que ir a coger Maxisetas Que no tengo Maxisetas Ya Está muy bien, está muy bien eso Sí Menudo jugadón Menudo jugadón me han hecho A ver, por aquí tiene que haber Setan, ¿no? Bueno, por aquí hay un Cubon He ido a propósito al Rey Para capturarlo Que no lo habíamos capturado hasta ahora Tío, ya sí seguimos subiendo de nivel a nuestro equipo A los que pueden subir, evidentemente Que tengo dos al 100 Que no van a subir más Uno Dos Tres Y cuatro Y ya está, vale Tío, me he atrapado Correcto Correcto A ver, no es mucha experiencia Pero bueno Algo es Algo es Y atrapamos un poco Aunque no habíamos registrado hasta ahora Vale, ¿quieres poner los motos? No, no quiero poner los motos Envíalo a la caja del PC Y todos con los motos Vale, hay un Sansio por aquí Setas Hola, Setas No No sé que no Aquí aparecen Setas, tío Aquí lo pueden cargar más aparecen Setas Tío, viste a Sandil Sandil, no me caes bien Bueno, no me cae bien, creo, pero, tío Eso creo, pero, de verdad, tío Saini Que se escapó Lamentable Estaladoras Vale, buen ataque Piedra solar Un Marowas por aquí A ver, hueso grueso Por aquí he visto algo también Por ahí he visto Había visto algo, pero no Oye, la verdad es que me ha gustado Que te sigas los Pokémon, ¿eh? Está bien No es nada así súper espectacular Es algo más visual que otra cosa Pero mola Mola, la verdad, son detalles que No sé si les costará mucho hacer, la verdad Pero si no les cuesta mucho hacer, tío Pues eso, que los meta Son detalles que se pueden meter A ver, ¿qué poco más me has encontrado tan genial, tan maravilloso? Tentacruel Hombre, aquí dudo que hayas encontrado un Tentacruel, ¿eh? También te digo Ahora has encontrado a Tentacruel, pero... Ahora has encontrado en el mar Aquí poco Tentacruel vas a encontrar Aquí en la gruta no hay nada Ahora que vengas, ¿qué me dejas pasar? Gracias Tú que, ¿tú también has encontrado un poco increíble? Venga, ¿qué has encontrado? Tansy Eh, Blissey, perdón Pues... Pues vale Te has encontrado, Blissey Aquí en ella no esté hay setas O puede haber setas O solo hay setas en el bosque Tío, debe haber algún truco para encontrar setas No, no me jodas Hay algún truco seguro Venga, ¿qué Pokémon tan espectacular has encontrado? Eh... Un Klawitzer Pues yo no he visto ningún Klawitzer, la verdad Milta, ¿a dónde vienes? Joder, se ha lanzado por mí, venga Pero te ha lanzado por mí, pero para venirte al equipo, eh Milta, no me hagas perder el tiempo Milta, si tengo que golpear Golpearé Vamos a ponerle las cosas fáciles Vamos a hacerlo fácil, Milta ¿Ves? Milta Era muy fácil quedarte dentro de la World of War, tío Era facilísimo En serio, facilísimo Me baja el ataque Voy a golpear con Ida y Vuelta Si lo mato Joder, nada Por eso no me da Aguanta Golpe crítico Joder Se nota que me ha bajado el ataque Se nota muchísimo que he bajado el ataque Vamos con Grisnar Básicamente para que aguante los golpes No voy a golpear más Ya simplemente voy a intentar atraparlo Fuerza Quina Eso para Cien de Reis Ojo Habría sido problemático Sin duda Ultra Ball Milta No te pongas pesado Estás en amarillo Uno Dos Tres Cuatro Bueno Nos hemos llevado algún golpe Pero venga Atrapado Milta Slowpoke subo el 53 Y nosotros que vamos a buscar setas Tío Maxi setas No sé si volverá al bosque No sé No sé Me estaban diciendo algo Y no sé qué he hecho Con la leche de mumu No sé si la he guardado No sé qué he hecho con ella Voy a volver al bosque Bosque de concentración Rama de Galanue Mira las ramas estas de Galanue Me parecen perfectas Sumer y PD ¿No? Sí Yo creo que ya De los Pokémon que aparecen por aquí Por el bosque Los he atrapado todos No murió azul No A ver Voy a dar una vuelta por aquí Y si no encuentro Hostia Me he comido al fungus Voy a dar una vuelta por aquí Y si no encuentro ninguna maxi seta Pues haré una pausa Y buscaré algún vídeo Que seguramente hay Miles de vídeos Diciendo Oye Pues así se consiguen las maxi setas Crack Tierra Y buscaré las setas Las maxi setas Voy a dar otro para fungus Y así me ahorro de tener que Hacer un huevo de Among Us Para registrar a fungus Más rápido esto Bastante más rápido Sobre todo si se atrapan A la primera de una blockbill Las chicas sobre el 46 Y fungus registrado Vale Enviarlo Enviarlo a la caja de PC Vale Hola maxi setas ¿Qué tal? ¿Esto dónde da tío? A ver Espérate que existe algo aquí Setarroba Esto da la playa desafío Y la playa desafío Da la torre azul Donde ya no puedo ir Y por aquí Pues por aquí voy un nido Sin más Rama ¿Es una rama? Sí, es una rama ¿Cuántas llevo? ¿Dónde? A ver ¿Dónde están las ramas? Es otra pregunta Creo que están aquí Eh, sí Llevamos seis Son ocho Las necesarias Para evolucionar A slowpoke A ver, a ver ¿Qué estoy haciendo? Ahora Vale, maxi panal Que habrá que utilizarlo ahora Y maxi setas Que llevamos una tío Llevamos una Voy a volver al bosque Voy a volver al bosque Vamos a terminar Está volando Tío, a ver Que los giros de cámara estos Me parece que he desaparecido No sé cómo va a poder enfrentarme a Olga Ni idea Por aquí vamos a la entrada del bosque Y por aquí llegamos al humedal Aquí en el humedal por lo visto También pueden salir setas ¿Qué es eso que ha sonado ahí? No sé qué es eso que ha sonado La verdad Ni idea Vamos a dar un Rodeo por aquí Rápido Likiliki, tío ¿Intento otro para Likiliki? Casi me enfrento al whopper Oye, Likiliki ¿Te vienes o qué? Sí, sí Enfádate Grita A todo lo que quieras ¿Pero te vienes? Sí, ¿no? Vente Likiliki No me hagas el feo Venga, no me hagas el feo Sí, sí me hagas el feo Me hagas el feo Pero vamos Feo Feísimo, vaya Feísimo A ver cómo me golpeo yo a este ¿Qué me bajas? Me baja la defensa de chochirrido Voy a tirar de balón No sé si lo voy a matar No, si no golpeo no lo mato Ni de coña Si no golpeo no lo mato Ni de coña Se debe dejar la vida a la mitad ¿Me quitaré mitad de vida con la ida y vuelta? Es probable que sí Bueno, si hubiese sobrevivido habría intentado capturarte Una pena, Likiliki Yo lo he intentado No tiene mucha culpa de haber muerto Tiene un whooper de mierda Mira, no veo ninguna Z Creo que eso lo venía de lejos Así que es probable que... No, es que no es probable Voy a terminar este combate Vale Vamos a salirnos de este combate Mira Iba a cortar Pero venga Vamos a dar una vuelta rápida, tío Una vuelta así rápida de reconocimiento, por favor No sé nada, tío No sé absolutamente nada ¿A quién la cueva de esta hora, tío? La cueva contienda ¿Habrá algo aquí? Un Goldag Me la digo Por aquí Sobat Anda, mira Hablando de las maxisetas Las maxisetas de Roma, ¿no? Hablando de las maxisetas de Roma Por la puerta Soma, no Por la puerta Soma, no Por la cueva Soma ¿No? Las maxisetas, tío Madre mía ¿Qué invento esto de las maxisetas, eh? Entiendo que sean difíciles de conseguir Pero al final Son para Hacer que un Pokémon que puede hacer Giamax Que tiene la posibilidad de hacer Giamax Lo haga Entiendo que sean difíciles de encontrar Vale Pues hemos encontrado una Más la otra que encontramos antes en el bosque Son dos Nos falta una tercera maxiseta ¿Cómo podemos conseguir esa tercera maxiseta? No lo sé Y como no lo sé Yo creo que vamos a coger aquí Con toda la tranquilidad del mundo Vamos a hacer un contracito Sí, vamos a hacer un contracito Voy a buscar el tema de maxisetas Y vuelvo Por fin he encontrado la última maxiseta Digo por fin Porque podré llevar aquí perfectamente una hora Os juro que puedo llevar aquí una hora Porque lo que hay que hacer es incursiones Hay que hacer incursiones Y a partir de esas incursiones que haces Pueden aparecer maxisetas En la zona donde aparecen las maxisetas Y es eso Pues como he tenido que estar haciendo incursiones Pues lo mismo yo Aquí una hora Quién sabe Vamos a curar Y vamos a conseguir ese Gigamax Lo dicho A por ese Gigamax Y a por el combate contra este hombre Contra Mostaz ¿Quieres darle un poco a él? Sí ¿A qué Pokémon? A A A A Urshifu Sí Vamos a dar a Urshifu Cuando Urshifu se toma la maxisopa Adquirirá la capacidad de geomaxizarse ¿Quieres que probara maxisopa con tres maxisetas Así un maxi-panal? Vale Ah ya que va Vale Esto es autogónico No hay animación ni nada Bien Pues ahora Urshifu Puede gigamaxizarse Va a ser interesante para enfrentar a A este A A Mostaz Hay que decir que el Urshifu de Mostaz Que va a tener un Urshifu seguro Seguramente va a ser el otro El tipo agua Entonces claro Enfrentarlo con el mío Que es tipo siniestro No va a ser muy Eh Buena idea la verdad No Para nada Creo que vamos a ir con este equipo Eh O quizá podríamos intentar evolucionar Slowpoke ¿Cuántas ramas llevo? Me tienen que quedar muy pocas tío Tenemos seis ramas tío Voy a intentar conseguir las ramas que faltan Y Eh hombre Ya que estamos Pues intentamos tener a Slowbro también Eh Como hemos conseguido muchos caramelos de experiencia Vamos a poder Poner más o menos al nivel a A los Pokémon Sí Más o menos Bueno Cuando digo a los Pokémon Quiero decir evidentemente Hablar estoy de Slowpoke Que son los que están más bajos Nivel 50 Quiero aprender Hidrobomba Hidrobomba es que está muy bien tío Pero Uff Pero tiene 80 de precisión Muy potente pero Muy poca precisión A ver Vamos a ver Cinco caramelos Sube el 56 Quiero aprender cabezazo No Eh Vamos a darle otros cinco caramelos Vale 61 Bueno ya a nivel 61 Más o menos es Es otra cosa Y vamos a subir al Slowpoke A ver Un caramelo aquí es el Slowpoke Lo sube al 60 Vamos a darle Otro Slowpoke Y otro Blastoise Y más o menos ya Van a estar en En un nivel en el que se les puede utilizar Bastante lejos todavía del resto del equipo Pero Pero un nivel ya en el que se les puede utilizar Al menos para Para combatir Eh Vale Caramelos Dinamax no hace falta que vea a nadie Pues creo que voy a intentar conseguir esas dos ramas que faltan Y evoluciono Slowbro Y ya con Slowbro ya hacemos ese combate contra Contra Mostar Bien Ya tenemos Las ocho ramas de Galanuez Y por lo que he visto Hay que ir a una isla Situada a la mano derecha Saliendo desde la estación La estación la tenemos aquí atrás Así que entiendo que es esa isla que vemos ahí de frente Allí en esa isla Una chica nos hace un brazal Y ese brazal Es el que podemos utilizar Para evolucionar Slowpoke En Slowbro Hostia que niebla ¿no? No sé Una mierda Menuda niebla chaval ¿Te trago un poco más así con la niebla? Un Sarpido ahí Por favor carga rápido Vale Ha cargado rápido Y menos mal Pero si es Rotom Pero Rotom Pero Rotom ¿Pero qué haces aquí compañero? ¿Pero qué haces Rotom aquí? ¿Ha aparecido por la niebla? ¿O es que aparece en esta isla? Pero Pero Rotom es un Pokémon singular No Creo que sí No sé si lo voy a atropar con la de los juegos Ni de coña Ha usado truco Bueno mientras no te vayas del combate Usa lo que quieras Voy a hacerle de vuelta Y de vuelta no le va a quitar mucho Y A ver a qué Pokémon saco Hostia pues si le habrá quitado más de lo que pensaba Crítico Vale Ha sido crítico Vale No sé qué hace Rotom aquí No sé si ha aparecido por la niebla Hostia No he esperado encontrar Rotom tío Oh Rotom tío Rotom al final Supongo que Está siempre presente Pero Pero no No lo podemos capturar No lo podíamos capturar Porque no No aparecía con lo tal Para capturarlo Vamos a Tirarle un otro gol Bueno a ver Supongo que en algún momento del juego Tiene que aparecer Porque te dan el catálogo Rotom Para que puedas cambiar su forma Dos Tres Rotom Ahí está Atrapado Rotom Rotom aparece en el juego En el juego Normal quiero decir Sin la isla de armadura Aparece o aparece No Está en la Pokédex No pero Número de 172 Sí Sí que aparece en el juego No sé dónde Pero en algún sitio aparece Si no No tendría número de Pokédex Que eso es algo que No sé No me termina de gustar Los Pokémon de la isla de armadura No tienen número De Pokédex No sé por qué No sé por qué Pero así es Vale Rotom ha atrapado Inesperado Aquí tenemos un disco técnico Sofoco Vale Mira Sofoco No lo habíamos conseguido hasta ahora Y aquí tenemos a la chica esa de brazal ¿No? ¿Sabes que con las ramas de Galanoez Se pueden hacer unos brazales muy chulos? Si me das 8 ramas de Galanoez Te daré un brazal Galanoez precioso Obvio cocina Lo tendrás en un segundín Vale Teje que te teje Trenza que te trenza Ojo Aquí lo tienes calentito del horno Pues calentito del horno Tenemos este brazal Galanoez Con el que podemos evolucionar a Slowpoke Un brazalete hecho de ramas de Galanoez Trenzadas Los Slowpoke de Galanoez Se ponen contentísimos Se lo reciben como regalo Es el complemento ideal para Slowpoke Puedo hacerte más Si me traes más ramas de Galanoez Bueno De momento no tengo pensado otra vez más Vámonos volando Pero volando de verdad Al dojo Vamos volando al dojo Vamos a entrar Y aquí dentro ya Vamos a darle ese brazal a Slowpoke Y vamos a tener a Slowpoke de Galanoez Muy interesante Muy interesante Al final es Es de lo poco ¿No? Que se puede tener aquí diferente Vamos a usar el brazal Y al final lo he dicho ¿No? Tengo Yo creo la máxima variedad Que se puede tener aquí El Gigamax del inicial Que en nuestro caso es Cinderace Tenemos a Blastoise Te dan a Bulbasaur o Squirtle Nosotros tenemos a Blastoise Con ese Gigamax Tenemos a Urshifu Que es el Pokémon nuevo Digamos Y tenemos a la forma Galar También nueva Digamos a los dos Pokémon nuevos ¿No? Slowpoke y el otro Y las dos formas Gigamax nuevas De Blastoise Y del inicial elegido Que en nuestro caso es Cinderace Pues eso Tenemos la máxima variedad Hay cuatro formas nuevas Podríamos decir Tenemos las cuatro formas nuevas En el equipo Podría tener seis Si tuviese a Riyaboom Y a Inteleon Pero no los tengo A Riyaboom lo tengo En Pokémon Escudo Pero Ya No puedo hacer magia No tengo Bueno a ver No es magia No tengo el Pokémon Home Si tuviese Pokémon Home Podría tener a Riyaboom aquí Con el Gigamax de Riyaboom Pero bueno Pokémon Hermitaño Slowbro Veneno psíquico Gana el tipo veneno Hombre Por eso los toques morados Entiendo Forma de Galar La impresión del mordisco Del Sender Provocó una reacción química Con las especias Que había ingerido Tras lo cual Adquirió el tipo veneno Vale Pues tenemos a Slowbro De Galar Tipo veneno psíquico Quiere aprender Moluscañón Que es un ataque Exclusivo nuevo Entiendo Lanza un ataque físico O especial En función de cual Inflija más daño Pueden venerar al objetivo Hostia Que bueno eso Físico o especial En función de cual Inflija más daño Hostia Que bueno Vale Dice que pueden venerar Al objetivo Vale Me gusta Voy a traer pulso cura Porque el pulso cura Sirve En un combate doble Un combate individual No sirve para nada Lo que haces Es curar al rival Bien pues Aprende Moluscañón Nuestro Slowbro Y oye Slowbro mola tío Slowbro a mi Me mola tío Me mola Me mola Vale pues Ojo Puedo aprender Hidroarillete Puedo aprender Voy a enseñarle Hidroarillete Porque el Pokémon Es Ya habéis visto Tiene más ataque físico Que especial Tiene más ataque físico Que especial Vamos a quitarle el surf Y le vamos a poner Hidroarillete Que tiene bastante más sentido Vale Pues Con esto creo Creo que vamos Creo que vamos listos Para enfrentar Aquí a Nuestra coleguita Tenemos seis caramelo raros Podría gastarlos Voy a gastar Dos al menos Los voy a dejar a 65 Voy a dejarlos a 65 Vale Los caramelo raros Al final se pueden conseguir A las incursiones Así que No pasa nada Si los gasto Están para gastarlos De todas formas Y estamos ya cerca De acabar con esto Sinceramente De primer Pokémon Vamos a poner A ver Van a ir con tipo lucha En principio Voy a tirar de Podría tener de Slowbro O sea ¿Por qué no? Tiremos de Slowbro ¿Qué le tengo puesto a Slowbro? Tengo las gafas especiales Puejas Cambia el objeto Por favor Luna Cambia, cambia Abrir la bolsa Abre la bolsa Vamos a cambiar de objeto Porque Para que quiera las gafas especiales Y no tengo ningún ataque especial A ver ¿Qué podemos ponerte? Algo habrá ¿No? Para darle Algo habrá Para darle Supongo Quiero pensar Eh Uf Si es alcanzado Por un movimiento de contacto El agresor también recibe daño Uh, el casco dentado No es mala idea Y este tío Va a llevar poco Mente de tipo lucha Sí o sí Vamos a poner el casco dentado Sí Sí, me parece Interesante Quizá hay algún Objeto que nos venga mejor Pero de momento Vamos a dejar ese A ver En principio de combate Lo vamos a ganar Tengo dos Pokémon al 100 No debería haber ningún problema Y poco más Yo creo que estamos listos Para ir Voy a echar un ojo Un último vistazo A ver si hay algún disco técnico De tipo psíquico Físico Vamos a echar un ojo 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 Eh Porque el cabezazo C No tiene 100 de precisión Y eso Pues no me termina de gustar Psicocarga Psicocarga es especial No hay nada, ¿no? No hay nada que podamos aprovechar No hay nada que podamos aprovechar, tío Una pena Sí Una verdadera pena Bien, pues si no hay nada Pues no hay nada Tiramos con lo que tenemos Vamos a enfrentar a Mostaz Venga ¿A qué nivel tendrán los Pokémon? Kufu lo tenía el 70, eh Yo creo que andarán por ahí Ok, Maki ¿Estás listo para enfrentarte a un servidor? Sí Justo lo que quería oír Venga, dirijamos al terreno de combate Pues venga Dirijámonos al terreno de combate Podremos ver algún Gigamax Quizá el de Blastoise ¿No? Creo que no lo hemos visto ¿Sabes? Le he estado dando muchas vueltas al tema Y puede que tu llegada del dojo No fuese más que un accidente Pero vaya accidente Me alegro mucho de haber podido contar contigo Tengo que darte las gracias, José Ángel Hace tiempo que no me he sentido tan vivo Por mucho que pase los años Este viejo jamás deja de emocionarse Ante todos los oponentes Tan formidables como Bueno, Titi ¿Estás listo? Pasemos el rato de nuestras vidas Venga, quítate Quítate el sombrero Ahí está Está puesto serio Maestro Mostaz te desafía Venga ¿Qué me sacas? Piensa Seis Pokémon, eh Ojito, nivel Nivel, me interesa ver nivel Por favor Vale, sí Tenemos la posibilidad de hacer el Gigamax Hace tiempo que no he encontrado un rival digno Las ganas que tengo de librar este combate Sí, sí, sí No me extraño que he aprovechado al máximo mis entrenamientos 73 Vale Vamos con cabeza, fútbol Mano rápida de Slow Block Anda Vale Ojo Ah, tío Si hubiésemos estado al mismo nivel lo mato Veo que lo hubiera los jocitos básicos Pero no creo que eso No creas que eso te valdrá para ganar Patada Igna Vale, no me quema No, no me quema Y el casco dentado lo mata Vale Nos podríamos haber ahorrado el golpe de Desmensado Si hubiésemos estado un poco más a nivel Luxray Creo que no tengo nada de tipo tierra Absolutamente nada de tipo tierra Voy consciente de raise Voy consciente de raise por ir con alguien Voy a atacar neutro Sí o sí Tendrá algo de tipo tierra luxray Pues podría ser O sea, es intimidación, tío No he contado con eso para nada Tiro al anillo isneo Por favor, no falles el anillo isneo Vale, golpeamos Va por lo especial esto Y lo deberíamos matar Ahí está Bien, bien, bien Ha salido bien Ha salido bien Vale Sube... Vale, subiendo ahí de experiencia y tal Lick and Rock Contra Lick and Rock puedo ir con Urshifu ¿Qué Lick and Rock? Diurno Nocturno Crepuscular Es el diurno Vale, Urshifu Demolición Demolición A ver, demolición es por 2 Y tiene estado a favor Pero golpe oscura Golpe oscuro es crítico También tiene estado a favor Igual el golpe oscuro mete más No lo sé ¿Cuál mete más? ¿El por 2 o el crítico? Creo que por 2 mete más Creo que por 2 mete más que el crítico Carantoña ¡Hostias! ¡Hostias! Venga, hasta luego Venga, hasta luego Urshifu Así es como si hace uno para la victoria en un abrir y cerrar de ojos De que tiene un Lick and Rock Carantoña, tío Me está afafilando Carantoña o Lick and Rock, ¿sabes? Venga Puedo ir con Grinsnarl Lo quería reservar un poco, pero... Venga, vamos a ir con Grinsnarl Lo quería reservar un poco porque como es tipo Haga Sería interesante contra dos tipos lucha Pero este tipo lucha tiene... Tiene algunos No todos Vamos con Machada Trampa rocas Joder Uf, me la está liando el Lick and Rock, ¿eh? Me la está liando Machada Mataba un golpe, ¿no? Sí Baja la velocidad, creo, esto de Grinsnarl Pero si cambio de Pokémon no me va a pasar nada Bueno, sí, sí Vamos a ver que se va a llevar el golpe de las rocas Vale Corbinite es el siguiente Hay que cambiar Vamos con Finderace Ajo Finderace, Corbinite Corbinite Tipo cero Volador Que no creo que tenga nada de tipo tierra Ni roca Ni... Ni agua Tiene nerviosismo No podemos tomar vallas No pasa nada Sí, las piedras no es, ¿eh? Las piedras se han metido bien A ver, Corbinite es... Creo que tenemos buenas defensas en general, pero... Más defensa física que especial, ¿no? Bastante más defensa física que especial Atacamos de nuevo con el anillo Ismio Por favor, no lo falles No lo falles No lo falla Golpea el anillo Ismio Y Corbinite al carrer Bien Bien, sí Sí Vale Sube de nivel Corbinite Sube Slowbro ¿Qué más tienes? Tiene un combo Tipo dragón Dragón lucha Vamos con Grinsnarl Tipo Hada Carantoña Y... Ese combo debería desaparecer ¿Cómo que es? Es la segunda evolución, ¿no? No sé Ah, no, no Es la final Pensaba que era la segunda Me extrañaría mucho que yo fuese la segunda Pero no sé Pensaba que sí No sé si voy a hacer el Dinamax, ¿eh? Porque ya el último va a ser... El último es Urshifu Vamos a hacerle Maxi a Estela Voy a hacer el... Giga Max, ¿eh? Es Giga Max Grinsnarl Vamos a hacer el Giga Max Porque el último va a ser Urshifu No voy a cambiar No voy a cambiar de Pokémon Ahí está el Giga Max de Grinsnarl Al final no hemos visto que Blastoise Pero bueno La podéis buscar por ahí Que no sé, no he encontrado No he encontrado un momento de sacar a Blastoise La verdad Contra el Icanrop, ¿eh? Sí, contra el Icanrop tendría que haber sacado a Blastoise No he pensado que tenía Blastoise y Power Bueno, fallo mío Como modo que se va al carrer No sé si es por 4 ¿El lucha es débil en nada? Creo que el lucha es débil en nada Así que Esto ha tenido que ser un por 4 Vale, queda uno ¿Qué me sacas? Blastoise y Super 66 Bueno, ¿qué me sacas? No, voy a sacar Urshifu Urshifu Y entiendo yo que va a sacar el tipo de agua Ahora es cuando voy a utilizar toda mi fuerza Además te voy a tener que darte embobado Increíble que El único que ha vuelto en mi equipo Sea Urshifu Max Estela de nuevo Es súper eficaz, ¿eh? Es tipo Tipo lucha Tipo lucha débil Porque ese es el tipo agua Al final ni me he visto el Kiomax de Urshifu Ni nada Quizá algo así Un episodio especial enseñándole a los Kiomax A ver Hay un azul y otro rojo Digo yo que el azul será el agua A ver qué hace Maxiácido Eso es rápido Vale, golpea Pero a ver Que le saco 25 niveles Con mucho que golpee Sube al ataque especial Sí, sí Súbete 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 el ataque especial Anda Se va a ir al carrer, ¿no? Sí Por supuesto que se va al carrer Y ganamos el combate A Mostaz Bueno No ha estado mal No ha estado mal Aquí hay Urshifu El mío, quiero decir Con esa carantoña Esa carantoña que era por 4 Esa carantoña que era La verdad es que no me esperaba para nada La fuerza es algo efímero Cuando crees que es finalmente tuya Se escabullo entre tus perros Espero que la fuerza me has mostrado hoy Al vencerme no se marchiten mucho tiempo Y una sincera enhorabuena Pues muy bien Pues claro que sí, hombre Pues 30.000, porque dólares Lo he dado todo Ya me ha sido perdido El alumno supera al maestro Estoy orgulloso de ti Voy a entregarte una tarjeta de liga Para que nunca olvides a tu maestro Vale Pues tenemos tarjetita de liga Muy poco común de Mostaz Visto lo visto Me parece que no me va a quedar otra Que reinventar mi entrenamiento ¿Qué ha pasado, pichoncito, todo mío? ¿Cómo es que has perdido? Están todos flipando Menos Paul Anda, pero se me han venido todos Claro, pichoncito Ya sabes lo mucho que me gusta Cuando te pones tan serio Uy, perdona, jose congel Le enhorabuena Lo has hecho fenomenal La verdad que tú mares una buena Maxi-Sopal para celebrarlo Así que no eres un recién llegado cualquiera ¿Te puedo llevar maestro novato Partido de ahora? Maestro novato A mí no me sorprende nada Sabía que conseguiría vencer Tú también has estado Que has quitado el hipo, Urshifú No, Urshifú no ha hecho nada Ha salido del combate Y ha muerto de un golpe No ha hecho nada Hombre, Sófora, ¿qué pasa? Supongo que debería darte La enhorabuena Ha, ni un millón de años Por ahí no pasa Aunque en realidad es un alivio Si el maestro lo ha dado todo Y no he podido contigo Poco podía hacer yo Pero grávate esto en el coco La próxima vez que nos veamos las caras Tendremos del espolvo Y esta vez no necesitaréis recurrir A turcos baratos Uff, ganaré yo otra vez Pero de qué vas No hay quien te aguante Es casi tan odioso como yo Al menos no seré consciente de ello Vea, damos por concluida A la última prueba del doyo maestro Oh, el maestro vuelve a ser de siempre O sea, que sigamos combatiendo y mejorando juntos ¿Te parece? Sí, supongo Así estaremos preparados Cuando tengamos que enfrentar Lo tenemos por todo lo alto Ya lo entenderás Todo a su debido momento ¿Será el combate especial? ¿El combate es oculto? ¿Será un tramostad también? Venga, titis Volvamos todos al doyo Sí, maestro Venga Pues en principio con esto acaba la historia de la isla armadura, ¿no? Y ya queda ese combate extra que hay por ahí Y no sé si habrá algo más que hacer En fin Perfectamente Con esto acaba Ese combate parece que es El posible, entre comillas, de la isla armadura A ver, es un greceo así, cortito Añado un poco más de historia Me han faltado quizá Pokémon nuevos, tío Porque al final Lo que hacen es meter los Pokémon Que ya conocíamos todos Que no los metieron en el juego original No están todos, evidentemente Así que sin estar la Pokémon nacional completa Pero No sé si con el siguiente De la isla estará completa Ya veremos ¿Has vencido al maestro Aun cuando se ha empleado con todo su ser? Wow No me cabe duda Que estás listo para el entrenamiento Más severo de este dojo José Ángel La prueba ceñida Ven a verme cuando reúnes el valor necesario La prueba ceñida ¿Qué es eso? No sé qué es eso Bueno, nos queda el combate este misterioso Ahora dice algo de la prueba ceñida Pensaba que habíamos acabado Pero ya veo que no Bueno, este episodio lo dejamos aquí Llevamos 45 minutos Espero Que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y seguiremos Parece que esto sigue Parece que esto sigue Que hay alguna cosita más La prueba ceñida El combate misterioso este Quedan cosas por investigar todavía Creo también Alguna zona a la que no hemos ido Y a la que iremos Me gustaría acercarme a la zona esta De los Wailor Para ver qué encuentro Y poco más Yo creo que Reinicio de puntos de base Aquí en el mar gimnástico O sea, será aquí en la zona esta de la corona Hay que ir por ahí, tío Hay que darse una vuelta todavía Por esta isla de la armadura Hay que ver eso de la prueba ceñida Que nos acaban de decir El combate misterioso Hay cositas todavía por hacer No mucho más Pero bueno Todavía queda alguna más Al menos para un episodio más Nos da Esto lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos mañana con más Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad